La vida, la daría por una nueva vida Algo que aprendí en esta vida Es que la desgratis para mí De nuevo Quiero comenzar todo de nuevo Para así encontrar un rumbo nuevo Deseo un papel que pueda interpretar Deseo renovar hoy todos mis anhelos Un día para mi camino encontrar Espero un romance que sea sincero ¿Dónde estará? ¿Cuándo será? Un sueño de capacidad de un nuevo sueño Aunque sé que el más ansiado sueño Nunca se convierte en realidad Amores Yo jamás creí en los amores Porque no hubo quien me amara de verdad Cúmpleme un sueño Nada más Al mundo Quiero reclamarle hoy al mundo Antes de decir adiós al mundo Muéstrame que estoy en un arco La vida Mereció la pena Ser mi vida Solo por sentir Una salida Quiero intentarlo Por amor Tal vez hoy encuentre la razón ¿Cuándo será? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tch